Aquí me tienes Besando tus heridas, tan tuyas como mías Porque a mí también me duele Aquí me tienes Buscando esa mirada, esa palabra Que aunque solo sea un poquito Pero algo te consuelve Aquí me tienes Como un perro sentinela Siempre a la velita tuya A tu lado y nunca enfrente Aquí me tienes Sonriendo cuando pienso en los idiotas Que quisieron separarme Y estaremos juntos siempre Siempre, siempre Así que sé que esa lágrima Y agárrate fuerte a mi brazo Tú no te asustes de los tiempos Que yo te espanto a los guiados Que tus dolores son los míos Que tu alegría es mi alegría Que yo daré cuando tu dolores Y sonreiré cuando sonrías Y aquí me tienes Y aquí me tienes Buscando primaveras que coser en tu almohada Que con flores siempre suelen venir Aquí me tienes Aquí me tienes El tiempo va pasando y va pasando Y yo sigo aquí contigo Siempre de ti pendiente Siempre, siempre Así que sé que esa lágrima Que agárrate fuerte a mi brazo Tú no te asustes de los vientos Que yo te espanto a los guiados Que tus dolores son los míos Que tu alegría es mi alegría Que lloraré cuando tú llores Que sonreiré cuando sonrías Ven y refúgiate conmigo En las paredes de este abrazo Y ya verás como este frío Poco a poco va pasando Así que sé que esa lágrima Que agárrate fuerte a mi brazo Y un día a suerte de los vientos Que yo te espanto a los guiados Que tus dolores son los míos Que tu alegría es mi alegría Que tu alegría cuando tú llores Que tu alegría cuando sonrías Así que sé que sé que esa lágrima Que agárrate fuerte a mi brazo Y un día a suerte de los vientos Que yo te espanto a los guiados Que tus dolores son los míos Que tu alegría es mi alegría Que lloraré cuando tú llores Que sonreiré cuando sonrías Que un día a suerte de los vientos Que te quantidade de esas lágrimas Y la lagarte fuerte a mi brazo Y un día a suerte de los vientos Y aún te mando a los guiados ¡Gracias!